¿Vivimos reaccionando? Nuestra vida discurre reaccionando a lo que sucede. Y estas valoraciones las producen los pensamientos involuntarios, que vagan por nuestra mente independientemente a nuestra intención. Cuando experimentamos que nuestros pensamientos y sentimientos se aceleran y aumenta nuestra reactividad, la ansiedad se hace estragos en nosotros. Nuestra vida nos pasa desapercibida, distorsionando nuestra percepción de la realidad. Cuando reaccionamos negativa o positivamente a un pensamiento, el cuerpo se altera. Al redirigir la atención a la sensación o a la respiración, el cuerpo se calma. Mientras atiendes a la sensación de tu respiración, observa cada cuánto reaccionas. Másacer Másacer Máscara Gracias por ver el video.